Saludemos Saludemos la vida de hermosos, sin descanso a su ritmo sabrás. Saludemos la patria orgullosos, de hijos suyos, poderlos llamar. Saludemos la vida de hermosos, sin descanso a su ritmo sabrás. Con sabrás, con sabrás, con sabrás. Con sabrás. Saludemos la vida de hermosos, sin descanso a su ritmo sabrás. De la paz en la dicha suprema, siempre noble soñó el salvador. Fue obtenerla su eterno problema, conservarla en su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino, el progreso se oscura en seguir, en seguir. Por llenar su grandioso destino, conquistar su feliz porvenir. Saludemos la vida de hermosos, sin descanso a su libertad. Con sabrás, con sabrás, con sabrás. Con sabrás, con sabrás. Saludemos la patria orgullosos, de hijos suyos, poderlos llamar. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.